Orgullosamente parte del mundialito infantil de fútbol que todos los años desarrolla nuestra provincia, como lo explicó el presidente del Deportivo Roca, 25 ciudades son subsedes este año, más de 4.000 chicos y el gobierno de la provincia ahí siendo presente, aportando y acompañando para que un evento de esta magnitud se pueda realizar. 35 años de un torneo que no para de crecer, no es poca cosa, habla del trabajo de aquel primer mundialito del año 87, a todos los dirigentes, padres, madres y chicos que han pasado para que este torneo sea lo que es. Rionero es deporte, es la provincia con el deporte por excelencia, la Patagonia al máximo ganador de los Juegos de la Araucanía, de los Juegos de Pade. Tenemos un enero en el que primero la regata y después el mundialito, nos pone en el mapa del deporte internacional y nacional, creo que con la Vuelta de la Manzana, con la Vuelta al Valle de Ciclismo y algún otro evento que se me esté escapando, nos referencian a nivel nacional y siempre el gobierno de la provincia está presente para que esos eventos se puedan llevar adelante. Por pertenencia, porque nos representan a nivel nacional e internacional y porque también creemos y estamos convencidos que el deporte es todo lo que queremos para la juventud. Buenos hábitos, vida saludable, compañerismo, amistad y sobre todo esa diversión para esa juventud que es el futuro de los rionerinos. El deporte es política de Estado para el gobierno de Rionero y por eso el apoyo incondicional importante a estos eventos que, hay que decirlo, sin el acompañamiento del gobierno de la provincia de Rionero, no se podrían llevar adelante.